¿Es Diego Alonso el responsable de lo que está pasando en Rayados? Yo creo que cuando un técnico establece una estrategia, manda un mensaje. Y los famosos cambios que ha hecho Diego Alonso para defender marcadores que a la postre en muchos de ellos no han funcionado, creo que habla de dos cosas. Una del mensaje que se manda en el momento mismo del partido. Un mensaje que se envía de lo que se va a intentar a partir de ese momento. O sea, hombres de ataque, meto defensas, ¿qué vamos a hacer? A cuidar lo que hasta ahora hemos logrado. Pero el problema es la ejecución, aunque también lo que se entrena en la semana. ¿Es eso lo que Rayados hace en la semana, en las prácticas? ¿Lo está trabajando? Por ahora los resultados dirían que no. Y creo que en general el mensaje que recibe el público, que recibe el técnico, no es el que se espera. Y de ahí es de donde vienen todas las críticas. Me parece que Diego Alonso debe reconsiderar y entender que con el plantel que tiene, el preocupado debería ser el rival y no ellos. Sobre todo cuando se tiene en casa una cómoda ventaja contra un equipo como Cruz Azul, al que se le permitió regresar en un partido en el que Monterrey tenía resueltas las cosas. Vienen instancias de Conca Champions, viene una posible liguilla, y deberá Diego Alonso afinar con qué estrategia quiere enfrentar esos partidos. Y desde aquí, desde la cancha del Estadio Santiago Bernabéu, quiero enviar saludos afectuosos a toda la gente que está pendiente de Villiers Pool. Recuerde usted que ahí tiene el mejor ambiente para jugar al Villar, restaurante, eventos, música, ambiente familiar. Es Villiers Pool en Reforma, en Revolución y en Anáhuac. Las mejores ubicaciones para que usted disfrute de lo que solamente Villiers Pool le puede ofrecer. Así que saludos para todos desde Madrid y nos vemos al regreso en Villiers Pool.